Buenas gente, hoy volvemos a Mountain Blade, Viking Conquest, recordad a donde lo habíamos dejado, nos habíamos acercado hasta el puerto de Innsmoon Donde vamos a atacar Espera un momento, tienes 360 tropas ante 131 del enemigo Estábamos viendo unos ejércitos bestiales y me vas a decir que solo tiene a 130 tropas en la ciudad En fin, sin comentarios Vamos a partirles la cara a esos capullos para demostrarles que no nos mola lo de que nos invadan ciudades costeras No nos mola nada el asunto Como siempre, el rendimiento es asqueroso hasta que los barcos tocan tierra, no me digáis por qué Pero el asunto está un poco en la mierda Bueno, aún son tropas de una calidad decente, estoy viendo Daño crítico por la espalda, no, 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 no Eso sí que no, eh Que nuestros muchachos se ocupen de esos cabrones No creo que les lleve demasiado tiempo acabar con esa basura Con esa escoria Vamos allá, chavales Vamos a acabar con ellos De hecho, hay 89 enemigos solamente No sé yo los refuerzos que pueden tener Pero no deberían de ser Muchos No, al menos, según lo que nos decían cuando atacamos Que solo tenían a 140 tíos en el pueblo Pero vamos a partirles la cara Sin miedo ninguno, venga Vamos a enseñarles a desviar nuestra atención de Irlanda Que se creen muy especialitos Venga ya, hombre Ahí estamos Ese era uno de élite Y este era otro ¿Y esto era todo lo que tenían? No No, pero pocos quedan, eh Pocos quedan Atravesemos por aquí Madre mía Si traen al cura es que la cosa está peor de lo que parecía Si traen al cura a la batalla es que la cosa está perdida Caguen los irlandeses estos De las narices ya, eh Ahí estamos Pues una batallita fácil para comenzar el episodio Aunque yo pensé que iba a ser bastante más épica Viendo los ejércitos que se movían a los alrededores Los alrededores de esta ciudad Pero ya veis que no O sea, hasta el punto Tres muertos Vale, vale, vale Hemos perdido a tres hombres Realmente Y ya Y ya Y le vamos a dar esto Al que peor relación tiene con nosotros Y ahora sí Que vamos a aprovechar Para comerciar Con los lugareños Recordad que estábamos faltos De comida Para nuestro ejército Así que vamos a pillar Todo lo que sean Alimentos que puedan conservarse Como pan Como miel Como carne ahumada O pescado ahumado Carne seca, perdón O pescado ahumado Eh, de paso Vamos a visitar también La sala comunal Porque aquí suele haber tropas de élite A veces Escaramuzador aquí Nah Una mierda Y aquí sí que había Mercader de esclavos Tócate las narices Aquí sí que lo había Navegamos desde el puerto Supongo que quedarán aquí Los ejércitos enemigos Cómo no Volverán a asediar la ciudad Les hemos dado algo que hacer Les hemos dado algo que hacer De hecho Podríamos tomar ya El puerto de Eilich Y dejarnos de hostias O sea Mi idea ya sabéis cuál era Eh, mi idea era Arrinconar al reino de Conarche ahí Es que ya El reino de Leygin Está asediando Nuestras fortalezas En Inglaterra Tenemos que acabar Cuanto antes Con estos capullos Vamos a ir directamente Por su maldita ciudad Atacar donde menos Donde menos nos esperan El puerto de Eilich Es un sitio Donde no nos esperan Para nada Vamos a echar un vistazo A cuánta gente hay ahí Antes de nada 806 hombres Venga Nosotros vamos con 350 y pico No es que nos doblen Es que Ahí está Lideramos a nuestros hombres En un asalto costero Tienen a más del doble De tropas Y aún así Nos veo con posibilidades De ganar Nos veo con Bastantes posibilidades De ganar De hecho El buen asalto costero Y no será el último Es una buena manera De acabar Con muchas tropas Enemigas Asaltos costeros No perdemos tropas Para atacar ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese barco? Están con el tembleque Voy a abordar Mi propio barco Porque veo Que están teniendo tropas Para llegar a tierra Los voy a tener Que guiar yo Ya ha pasado Más de una vez Es otro de los problemas De este tipo De asaltos Costeros Tienden a buguearse Los barcos Y pasa esto Precisamente No tocan tierra Están chocando Seguido Y esas tropas No se pueden utilizar En combate Lo que vamos a hacer Es abordar el barco Una vez que lo abordamos Lo controlamos Nosotros Y lo llevamos A tierra En principio Hemos tocado Tierra Ahí está Ahí estamos Y ahora ya tenemos A todos nuestros hombres En tierra Con lo cual Todos nuestros muchachos Van a cargar Hacia un objetivo común Nosotros vamos a ir Con ellos Por supuesto Veteranos Vuelvo a insistir Para mí La mejor unidad Del juego Es una unidad Con Es fácil de conseguir Solo necesitamos Dinero Solo necesitamos Ahorrar algo de pasta Y podemos conseguir A un grupo Pequeñito De hombres Pero viajando Por todas las tabernas Visitando todas las ciudades Poco a poco Nos podemos forjar Un auténtico ejército De veteranos Ya son tropas De élite Luchan muy bien Rinden muy bien Y la verdad Es que nos compensa Bastante Ahí estamos Vamos a acabar Con el curita Venga Ahí estamos Eso sí Voy a dejar Que suban ellos Primero Porque hay mucho Cabroncete Con arrojadizas Ahí arriba Hay mucho Cabroncete Con arrojadizas Se va a liar Parda en esta colina Ya os lo puedo Adelantar Se va a liar Muy parda Pero mis hombres Todo lo pueden Vamos a tomar Al asalto Esta ciudad Acabando con 800 enemigos De una atacada Casi nada Y luego Seguiremos Asaltando Las fortalezas Del reino De Cruajan Porque La idea Es que una vez Que comenzamos A atacar A una facción No debemos Dejarle tiempo Para que Recuperen Hombres Sus ejércitos Tiene que ser Derrota Tras derrota Y los ejércitos Que queden Cuando se queden Sin propiedades Tendrán que Emigrar A otros reinos Poco a poco Irán Abandonándolo Con lo cual Digamos que Dejará de ser Un rival ¿Cuál Es el fallo? ¿Cuál Es la pega? Pues que Todos estos ejércitos Que se unan A otras facciones Cada vez Quedan menos Facciones Con lo cual Las facciones Que quedan Al final Tienen a Muchos Lords A su servicio Muchos ejércitos Varios De los cuales Pues a lo mejor Han pasado por Tres o cuatro Facciones De las que Nos hemos cepillado Con lo cual Digamos que Nos tienen Un poquito De ganas Digamos que Ya hay cariño Por ahí De fondo Ahí estamos Llegamos a Traer muerte A esta zona Como buenos Vikingos Vale Refuerzos Enemigos Vamos a Abarrar un poco Este Este tejado Ayudamos A los muchachos Ahora que Están así Medio Gilipollados Los enemigos Donde vas Tú Flipado Ya lo Veis Poco a poco Vamos a ir Barriendo Estos cabrones Hasta Hacernos Con toda La Con toda La ciudad Bueno Fijaos Donde hemos Dejado Los barcos Que vamos A ir Cepillándonos A todos Pero Que me Estás Contando De donde Han salido Esos De repente Estamos rodeados Por todas Partes Sin ningún Tipo De sentido De repente Nos spawnean Enemigos Detrás Que me Estás Contando Ah no Espera No es que Nos hayan Aparecido Detrás Es que Han aparecido Y van Van hacia Donde hemos Aparecido Nosotros Van hacia Donde hemos Atracado Con los Barcos Digamos Que se Han Escabullido De nuestros Hombres Por eso Es importante Que no Se escape Nadie Porque Se han Dividido Nuestras Fuerzas Con la Tontería Ahí Estamos De vuelta Chavales De vuelta Vamos A acabar Con estos Cabrones Y lo Que os Decía Una vez Que caiga Esta Ciudad Seguiremos Con sus Fortalezas De Mierda Veréis Vosotros La gracia Que les Va a Hacer Con esto Creo Que de Hecho Pierden La Última Ciudad Que les Queda Este Reino O sea Que Mucha Mucha Gracia No les Va a Hacer Precisamente Siguen Apareciendo Enemigos Pero No Importa Me Me Tienen A Mí Aquí Para Apoyarles Venga Hombre Por esta Tontería De que Se Nos Hayan Escabullido Enemigos Fijaos Lo Que Hemos Retrocedido Ya Estábamos Donde Estamos Llegando Ahora O sea Esto Ya lo Teníamos Tomado Directamente No nos Flipemos Tampoco Ahí está Que vayan Nuestros Muchachos Antes Yo Me Quedaré Detrás Para Impedir Que Vuelva A Suceder Esto De que Se Nos Escapen Enemigos De estos Me Encargo Yo Ahí Estamos Nada De Despistar A mis Muchachos De 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 Llegan Los Refuerzos Llegan Nuestros Refuerzos Con lo Cual Esta Segunda Oleada De Asalto Nos Va A Servir Para Liquidar A Los Que Queden Con Esto Vamos A Tomar Lo Que Queda De Esta Ciudad Ha Aparecido Un Tercer Barco Si Señores Ha Aparecido Otro De Mis Barcos Venido Hasta La Costa Para Asaltarla Sería mejor Para Los Combates Y Para Un Poquito La Epica De La Epicidad Del Combate Que Si Traemos A 360 Contra 800 Y Pico La Batalla Comenzase Con Todas Las Unidades En El Campo De Batalla Pero El Rendimiento Sería Horrible Se Iría Un Poco A La Mierda A Ver Como Lo Hacen En Bainlord Que Al Tener Su Su propio Motor Gráfico Entiendo Que Va A Poder Correr Con Muchísimas Más Tropas En Combate Sin Que El Rendimiento Se Vaya A La Mierda Entiendo Que Va A Ser Así Vamos Quiero 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 Pensar Que Va A Ser Así Pero Bueno No Anticipemos Acontecimientos Ya se Verá Allá Por 2047 Cuando Lo Saquen Podremos Saber Si Si Era Así O No Ya Salimos Salimos De Dudas En Esa Fecha Vamos Allá Chavales A La Carga Se Han Quedado Medio Idiotas Aquí Pero Bueno Tenemos Suficientes Hombres Como Para Llevarnos Por Delante Todo Lo Que Nos Echen Sobre Todo Si Es De Calidad Lamentable Como Estos Dos Sacerdotes Había 800 Hombres Y Nos Hemos Cepillado Unos Que 600 Y Algo Estos Ya Son Los Últimos De Echo Y Fijaos Es Que Los Hemos Arrollado Ahí Estamos Los Hemos Arrollado Con 31 Bajas Nos Hemos Desecho De 800 Enemigos Vale Aún Nos Van A Resistir En Las Calles Pero No Nos Importa Le Le Decimos A Nuestros Muchachos Que Carguen Para Que Vayan Directamente A Por Los Enemigos Vamos A ver He visto Gente En Esa Muralla Así Así que Vamos A Vamos a Directamente A Por Ellos Y Que Nuestros Hombres Se Ocupen Del Resto No Había Nadie Aquí Arriba Hostia Pues Juraría Que Nos Disparaban Desde Encima De La Muralla Llamadme Loco Nuestros Hombres Donde Narices Vaya Lo Que Queda Está Ahí Dos Enemigos De Hecho Dos Enemigos Están Ahí Pero Ya Se Encargan Nuestros Héroes De Partirles La Cara Ahí Estamos Muy Bien Aún Así Vamos A Tener Que Derrotar A Los Del Castillo Sin Problema Ahí Está Muy Bien Una Ciudad Más Que Se Rinde Ante Nosotros Cedemos El Botín A Nuestros Hombres Y Comerciamos Con Los Lugareños Por supuesto Tienen Un Montón De Cerveza Y Poco Pan Y Poco Trigo Pero Vamos A Pillar Todo Directamente Todo Lo Que Sea Alimento Imperecedero Porque No Nos Pillamos Por Ejemplo Carne De Cerdo Y Pollo Nos Podríamos Llevar Todo Esto Porque Acaba Digamos Que Al Día Siguiente Ya No Está La Comida Muy Allá Para Que Nuestros Hombres Coman Navegamos Desde El Puerto Y Nos Vamos A Ir A Rad Celteir Que Es Nuestra Base De Operaciones Nos Vamos Hasta Ahí Para Recuperar Otra Vez A Nuestros Hombres Y Seguir Con La Campaña Contra Cruahan Se Me Ha Olvidado Visitar El La Mierda Esta En La Otra Ciudad Borracho Agresivo Que Miras No Estoy Seguro Algún Tipo De Animal Voy A Borrarte Esa Mueca Estúpida De La Cara Madre Mía Chaval Pero Tú Sabes Con Quién Estás Hablando Chaval Venga Ya Hombre Bueno Yo diría Que fue El Que Empezó Eso Te Da Derecho A Quedarte Con Su Espada Y La Me atrevería A decir Que Has Evitado Algún Cráneo Roto Aún Así Espero Que Todavía Respire No Es Bueno Para mi Establecimiento Sea Conocido Como Un Lugar Donde Se Mata A La Gente Bah Que Le den A su Espada Pues Nada No Hay Nada Interesante Por aquí No El Anfitrión Un Viajero Un Escaramuzador Que No Quiero Para Nada Y Una Viuda Alegre Mis Hombres Se Merecen Una Fiestecilla Moral Muy Alta No Me Llega Mis Hombres Merecen Otra Fiestecilla Muy Bien Y Ahora Si Ahora Si Gestionamos Dejamos A los Veteranos Aquí Para Posteriores Batallas Y Pillamos Aquí A nuestros Hombres Veteranos Lanceros De Élite Y Luego Ya Un Poquito De Todo Todo Lo Que Viene Siendo Toda La Lista Pillamos Todo Nobles Nórdicos Guardias Personales Todo 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 Ahí Estamos 912 Hombres Salimos Y Cualquier Fortaleza Nos Vale De hecho Hay Que Ir Ya A por Algo Vamos A por Ad Machna Y Así Poco A poco Vamos A ir Quitándoles Todas Sus Mierdas 910 Hombres La moral Se va A ir A la Mierda Rápidamente Y La comida Ni Os Digo Con Lo cual Tenemos Que Ser Rápidos Tenemos Que Ser Bastante Rápidos De De hecho Aún Hay Algún Reino Por Ahí Que No está En Guerra Conmigo Voy A Procurar Que Así Continúe De Que Estamos Hablando De 400 Hay Bastante Hay Bastante Gente Aquí Hay Un montón De Peña Defendiendo Esta Fortaleza Bueno Nos Están Atacando Fortalezas En Otros Sitios Pero O sea Lo que Nos Interesa Ahora Mismo Ahora Mismo Lo que Nos Conviene Es Liquidar A Este Reino Recordad Que Era El Más Grande Que Había En Irlanda Lo Era Hasta Que Llegamos Nosotros Y Ahora Les Vamos A partir La Cara Muy Fuerte Ahí Estamos 57 Bajas Con Lo Vamos Vamos A decirle A Los Héroes De Momento Nada Los Vamos A Apartar A Un Lado Seguramente O Los Dejamos Por Aquí Que Narices Detrás De Esta Loma Vamos A Dejar A Los Héroes Vaya Vaya Que Clase De Fortaleza Tenemos Aquí Tienen Aquí El Pasillito Este Estrecho Huello De Botella Amigos Otro Más Para La Colección Bueno Pues Vamos A Ir Cepillándonos Con El Público Que Tenemos Aquí Abajo Vamos A Ir Cepillándonos A Los De La Fortaleza Los De La Murallita Mueren Y El Público De Abajo Contempla Y Ahí Estamos Nos Hemos Hecho Digamos El Recorrido Hacia Un Lado Y Ahora Vamos De Vuelta Recorremos Hacia Un Lado Y Vamos De Vuelta Hacia El Otro Vamos A Despejar Un Poquito Lo Que Viene Siendo La Entrada Para Que Nuestros Muchachos Puedan Abrirse Pasos Dentro De La Fortaleza Ahí Está Retroceded Hacia Atrás Exactamente Así es Como Me Gusta Que Retrocedáis Sin Mirar Que Hay Detrás Vale Nos Hemos Hecho Con El Control De La Puerta Vamos A Despejar El Otro Lado No No Ya Está Despejado Nuestros Hombres Han Han Entrado En Oleada Directamente Venga Que Se Despeje Esto Un Poquito Venga Muchachos Adentro Quiero Mis Héroes Aquí Controlando La Entrada Han Llegado Nuevos Enemigos Ya Pueden Empezar A Llegar Muchos Enemigos Para Conseguir Echar A Toda Mi Horda De Vikingos Porque La Entrada Ya Es Nuestra Y Se Los Van A Cepillar Se Los Van A Merendar Directamente Bueno Se Los Van No Se Los Están Merendando Vamos A Barrerlos Como Si Fueran Escoria Que Es Lo Que Es En realidad Es Lo Que Son Escoria Van A Pasar De Ser El Reino Más Grande A No Ser Nada Y Nosotros Nos Habremos Quedado Sin El Rival Más Duro Aunque Eso Si Estamos Perdiendo Tropas A Un Ritmo Endiablado Digamos Que Esta Campaña Contra El Reino De Cruajan Nos Va A Dejar Bastante Debilitados Las Cosas Como Son Vamos A Cepillarnos A Este También Y Si De Paso Nos Podemos Llevar A Alguno Por Delante Pues Eh No Seré Yo El Que Se Niegue Ahí Estamos No Seré Yo El Que Se Niegue A Llevarse Algún Capullo Por Delante Vale Ya No Salen Por Los Dos Lados La Batalla Se Concentra En La Puerta Están Enviando Gente A Ver Si Son Capaces De Recuperarla Pero Ya Os Digo Yo Que No Van A Ser Capaces Ahí Estamos Vamos a retirarnos un poco que tampoco somos inmortales Ahí Está Nuestros muchachos defienden bien Parece que alguien se ha escapado para distraer a algunos de mis muchachos Ahí está No deberían de siquiera de intentar Que cojones le ha pasado a este hombre Muchacho Como narices has acabado ahí En fin Sabes que no me lo digas No quiero saberlo Pues nada Empezamos a barrer Y aquí como os digo Van a caer unos cuantos lords enemigos Cuanto más rápido seamos capaces de tomar sus fortalezas Menos tiempo van a tener los lords para rehacer sus ejércitos De hecho No creo que haya muchos lords que superen los 200 hombres de ejército Ahora mismo en este reino Una vez que consigamos que tengan ejércitos pequeñitos Será más fácil Porque para asediar una fortaleza se tendrán que juntar muchos lords para atreverse a asediar algo Con lo cual nos darán tiempo para reforzar nuestras defensas O incluso si llegase el caso ir a reclutar más tropas Lo que pasa es que ya estáis viendo lo que está ocurriendo Estamos atacando al reino de Kruohan Pero hay otros reinos que están aprovechando para ir a atacarnos a Inglaterra Y eso no mola Vamos a mantener aquí el asunto a raya Ahora que nuestros hombres están empezando a llegar El asunto está bastante calentito ahora mismo Vamos a despejar un poquito por aquí Eso sí, sin internarnos demasiado Ya sabéis que en cualquier momento pueden aparecer los refuerzos Y quedamos totalmente vendidos Es dejarme en paz Muy bien Bueno, esto ha quedado bastante despejado la verdad Ahora hay un pequeño cuello de botella Por el que tienen que pasar nuestros hombres Las cosas como son Lo que pasa es que se nos están escapando enemigos Yo no quería decir nada Pero se nos están escapando enemigos Y eso hace que nuestras tropas se distraigan Y no mola Y hablando de enemigos que se escapan Creo que tenemos gente fuera de las murallas Llamadme loco Pero creo que hay gente fuera de las murallas No sabría decir dónde Pero yo juraría que hay gente fuera de las... Míralo, míralo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, capullo? Si no se queda quieto No puedo disparar Amigo, ahí está Ahí estamos Arráncale la cabeza Arráncale la... Muy bien, muy bien Sí, señor Pues efectivamente Había tropas fuera de la... De la muralla Pero nada Ya están nuestros hombres atentos Van aprendiendo Vamos a acercarnos Han llegado refuerzos enemigos otra vez Así que esta vez sí que voy a echar una mano por aquí Ahí estamos Vamos a echar un cable Ahí estamos Perfecto Perfecto Sí, señor Que se encarguen nuestros hombres Ahora un poco Eso sí, vamos a tirar algo de arco Que lo tenemos muy abandonado últimamente el arco No me gusta Con lo fácil que es sacar a unos cuantos de en medio Desde una posición segura Gracias a nuestra habilidad de arco Cuando quiere esta puntería presentarse, claro A ver, chavales Portaos bien ¿Queréis? Venga, venga, venga Ven aquí Ven aquí No seas pillo Si no te voy a hacer daño Era mentira ¿Cómo te has podido creer que no iba a hacerte daño? Otra vez Los que se quedan atrapados en la muralla Vamos a acercarnos un poco más A presenciar este evento único Un bug en Mountain Blade ¿Os lo podéis creer? Porque yo no Es rarísimo encontrarse una mierda de estas Ahí está Perfecto Sí, señor Muy bien por nosotros Muy bien por nosotros Y con unas poquitas bajas En relación a la cantidad de enemigos que había Bueno, esperad Esperad un momento Que, Dios mío Los auténticos héroes de la fortaleza Madre mía Qué defensa más efectiva Han hecho en el castillo Es increíble Por un momento he pensado Que íbamos a perder Y aún por encima Prisioneros Me gusta Me gusta Sí, señor Sí, señor ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos unos cuantos guerreros De todo tipo Portaestandarte Sí, señor Sí, señor Campeones Hombre Guardias personales Y poco más, la verdad El resto parece que es todo escoria Diría yo Así Echando un vistazo por arriba Pero bueno Dos lords menos En batalla Ahora son nuestros prisioneros Le damos la fortaleza A uno de nuestros muchachos Y nos salimos de aquí Pues eso, gente Vamos a dejarlo por aquí Como veis el reino de Kruohan Empieza a estar bastante Contra las cuerdas Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.